Mirenla el cielo encender, Mabel Evangelil Inalcanzable querer, su amor yo sé es para mí Yo te adoro, yo te evangelí Por las noches vendrás así y vas La reina más bella por aquí Me quieres solo a mí Siempre hay un método de amar Y te amo, Evangelil Música ¿Verdad que sí? Me huí Mirenla el cielo encender, Te amo, Evangelil Música 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 Música